Celebra que ha llegado el buen tiempo. Vive con más ganas tus noches de primavera. Hola chicas, soy Miguel, maquillador oficial de Más Factor. Por fin llegó el buen tiempo, los días son más largos y ya nos podemos quitar las mil capas de ropa. Pero esto se tiene que reflejar en el rostro, por eso os propongo un maquillaje perfecto para las noches de primavera. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer es aplicar una base de maquillaje que dé luminosidad a vuestro rostro, para sacar toda vuestra luz. Para ello vamos a utilizar Skin Luminizer, base que dejará tu piel perfecta y luminosa gracias a sus partículas que captan la luz para un aspecto radiante. Gracias a sus ingredientes será tu aliado perfecto para tener una piel cuidada durante todo el día. Para amplificar este aspecto de jugosidad de tu rostro, lo potenciaremos dándole color a tus mejillas con Miracle Touch Creamy Blush, en el tono Soft Candy. Un colorete que se transforma en crema al contacto con tu piel. Una vez que tenemos una base perfecta y rubor en las mejillas, pasamos a los ojos. El siguiente paso es enmarcar la mirada. Para ello utilizaremos Cold Pencil, en tono marrón. Vamos a aplicar tres tonos de sombras, cada una aportará un toque especial a tu mirada. Primero aportamos intensidad con el tono bronce, de la nueva sombra de ojos Shimer. Después, Wild Shadow Pot en el tono 35. Y por último, con el Wild Shadow Pencil nos centramos en el lagrimal. La profundidad de tus ojos la conseguirás con la nueva máscara voluminizadora Masterpiece Transform. Gracias a su fórmula, da un volumen increíble y una longitud extrema. La forma del cepillo y sus cerdas más cortas permiten repartir todo el producto perfectamente por todas las pestañas. Es increíble cómo llega desde la raíz hasta las puntas de las pestañas. Las peina y separa sin acumular grumos. Conseguirás un efecto impactante desde la primera aplicación. Por último, pasamos a la boca, donde aplicaremos el nuevo tono Constant Coral, del Infinity, Color & Gloss. La base de color aportará fuerza a tus labios y el brillo un acabado jugoso e hidratado. Bueno chicas, ya veis que con este maquillaje y sobre todo con esta mirada vais a arrasar en las noches de primavera. Ponerlo en práctica en vuestra casa y no olvidéis seguirnos en el canal YouTube de Más Factor. Un besito y hasta ahora.